Ando con D.G. y Chequecito en la casa, puñeta Ando con D.G. y Stronic, el maestro del perreo, oíste Dale mami, que tu cuerpo me cae en guá Dale mami, pa' que duro tú te hicieras Dale mami, que tu cuerpo me cae en guá Dale mami, que tu cuerpo me cae en guá Dale mami, pa' que duro tú te hicieras Dale mami, que tu cuerpo me cae en guá Dale mami, que tu cuerpo me cae en guá Dale��, abrir, surge Suena el temblor que comience el vacilón Este ritmo está caliente poncan en la valación Ya no hay comparación que le va a tener el telón No te metes re tomando ya sus tronos y el control Tiene la mano al aire, tiene la mano al aire Tiene la mano al aire, tiene la mano al aire Tiene la mano al aire, 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 Tiene la mano al aire Dale hasta abajo mami, dale hasta abajo mami Y dale duro, dale duro, dale duro, 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 dale Dale mami que tu cuerpo me calienta Dale mami pa' que duro tú te sientas Dale mami que tu cuerpo me calienta Que le estuve bajo y que revienten las bocinas Que esto es reggaetón y que se joda la vecina Regresando al ritmo de par y de marquesina Como Daddy Yankee, Nicky, Yami y Don Chesina Aquí tengo demostrado que en esto es el mejor Apuntale otro palo a los reyes en un go Matandome flow con el mejor productor Surgiendo como el Fénix para causar sensación Tira la mano al aire, tira la mano al aire Tira la mano al aire, tira la mano al aire Dale mami que tu cuerpo me calienta Dale mami pa' que duro tú te sientas Dale mami que tu cuerpo me calienta Dale mami que tu cuerpo me calenta Dale mami pa' que duro tú te sientas Dale mami que tu cuerpo me calenta Bum, 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 Gracias.